Una vez un ruiseñor con las claras de la aurora quedó preso de una flor lejos de su ruiseñora y esperando la vuelta del día él ya vio que la tarde moría y de noche cantándole al río medio loco de amor le decía ¿Dónde estará mi vía? ¿Por qué no viene? ¿Qué rosita encendía? Me lo entretiene Agua clara que camina entre juncos y mimbrales Dile que tienen espinas la rosa de los rosales Dile que no hay colores que yo no tenga Que me muero De amores Dile que venga Dile que venga Dile que venga Dile que venga